Mi placer a felicitarle El día en que usted nació Nacieron todas las flores En la vida del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya Y la luz del día nos dio Fuerte Hoy por ser su cumpleaños Le venimos a cantar ¡Ese aplauso! ¡Que se oiga! De las estrellas del cielo Quisiéramos bajarle dos Una es para saludarle Y otra es para decirle adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser sus quince años Le deseamos felicidades ¡Vamos! Con cáspines y flores Este día voy a adornar ¡No se oye! Hoy por ser su cumpleaños Le venimos a cantar ¡Vamos! ¡Celicidades de veras! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te compro muchos más! ¡Ya más! ¡Gracias!